El Ku Klux Klan contra la retirada de la estatua del general Lee. Una cincuentena de miembros del grupo racista estadounidense se manifestó en la ciudad de Charlottesville en Virginia. Un millar de contramanifestantes se concentraron en el parque de la ciudad para increpar a los miembros del grupo supremacista blanco. Los encapuchados protestan por la decisión del ayuntamiento de Charlottesville de retirar la estatua del general Robert Lee, jefe de los ejércitos de los estados confederados durante la guerra civil estadounidense. Se oyeron continuos gritos de vergüenza, vergüenza, racistas a casa, las vidas negras importan. La policía acabó usando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Una treintena de contramanifestantes fueron detenidos.